Música Bueno Fernando, felicitaciones Síguele a toda la Probecer Representando los triunfos, ¿no? Sí Bueno, gracias por haber participado Que tengas un feliz año Gracias Te felicito por haber participado En la única y en la primera del año En la Argentina Y vos fuiste uno de los participantes Felicitaciones y felicitaciones a los triunfos No marcha el mandito, ¿eh? Es el marcha el mandito Gracias, viejo